Lo primero que vamos a hacer es colocar jugo de limón en la leche para obtener un suero de leche o buttermil que le va a dar toda la humedad a nuestro delicioso queque navideño. Bueno, aquí tengo 100 ml y le voy a colocar el jugo de un limón, que son como unos 40 ml. Voy a revolver y lo voy a reservar porque lo vamos a ocupar al final de la preparación. Inmediatamente se comienza a colocar así como espeso. Lo reservan. Vamos a colocar mantequilla a temperatura ambiente y como hace tanto calor acá, miren, ya se está derritiendo. La saqué hace como una hora y está, pero vamos. 200 gramos de mantequilla. Yo estoy ocupando sin sal de preferencia, pero pueden ocupar con sal, pero no agreguen la pizca de sal que uno agrega siempre en las cosas dulces. A esta mantequilla vamos a agregar azúcar y viene un punto importante. Es una taza y media de azúcar. Toma en cuenta que una taza de azúcar son 200 gramos. Vamos a agregar el azúcar. Ahora vamos a comenzar a batir y vamos a batir hasta que esto realmente esté muy cremoso, como si fuera una crema de mantequilla, como si fuera casi blanca junto con el azúcar. No así tan amarilla, sino un amarillo muy blanquecino. Así que tienen que batir unos buenos minutos, sea con una batidora como esta o batidora de las del globo. Así que uno bate cualquier batidora, batan bastante en esta parte. Es importante para que el queque tenga un súper buen resultado. Ya, como puedes ver, esto está pero blanquito, blanquito. Y ahora seguimos con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a agregar cuatro huevos. Es súper importante que en esta parte también, ustedes batan bien a velocidad alta. Van agregando un huevo y que se incorpore bien a velocidad máxima de la batidora. Siguen batiendo hasta que terminen de agregar todos los huevos. Esto también es bien importante porque así introducimos harto aire y dejamos una masa que sea bien aireada. Una mezcla aireada y liviana para recibir la harina y los polvos de hornear y la leche. Hola, hoy vamos a preparar un exquisito wound cake. porque es de esos bien húmedos de limón pero le vamos a dar unos aires navideños para que lo puedas preparar ahora ya, lo regales, lo disfrutas lo comes, lo que quieras pero especialmente pensado en esta época navideña también es importante que vayan repasando si ocupan batidora de pedestal si ocupan batidora de la de manual ustedes lo pueden controlar con las varillas pero igual es importante que vayan raspando los lados del bowl para que suelten todo lo que se va pegando y quede bien, bien batido pon mucha atención a todos los tips que te voy a ir dando en cada paso y así te van a resultar súper bien no se te va a hundir, no se te va a quemar te va a subir, no se te va a bajar no te va a quedar apelmazado todos los tips te los doy en esta receta voy a colocar el colador y voy a agregar la harina y son dos tazas y media de harina que son cada taza de harina es aproximado esto sí que es súper aproximado porque hay tazas que pesan 140 otras 150 son 10 gramos de diferencia pero pensemos que aproximadamente son 145 gramos vamos a dejarla en un un promedio ahí mitad y mitad 145 gramos una taza aproximadamente y estas son dos tazas y media agregué una cucharadita colmada de polvos de hornear y voy a agregar media cucharadita de bicarbonato también para que haga efecto y quede más esponjoso junto con el suero de leche y voy a agregar como un octavo de cucharadita de sal si ocupan mantequilla con sal no agreguen esta parte de la sal entonces vamos a cernir ahora voy a agregar la ralladura de un limón aquí mismo voy a rallarlo encima la ralladura completa de un limón acabamos de agregar la harina los polvos de hornear el bicarbonato la ralladura de limón y la sal ya saqué el bowl de la batidora y voy a agregar mi suero de leche lo agrego todo está espeso y ahora con una espátula miren que linda like por esta espátula y esta rica receta sigue viendo el paso a paso y no olvides suscribirte y darle like bueno y vamos a mezclar esto si lo haces con batidora que si lo puedes hacer lo haces en velocidad mínima la más bajita de tu batidora esta parte también es bien importante porque tiene que quedar bien bien mezclado todo pero no tienen que sobre batir porque al sobre batir también puede resultar después que el queque no te quede bien que quede con una textura como apelmazada cuando se sobre bate el queque es una masa pesada a diferencia de un bizcocho que al ser una masa liviana y aireada no lleva polvos de hornear esta es una masa pesada por eso si debe llevar polvos de hornear aquí está el molde es de 24 centímetros lo tengo bien enmantequillado y hace tanto calor que la mantequilla se está derritiendo dentro del molde bueno este es de 24 centímetros con su hoyito en el medio pero pueden ocupar cualquiera redondo rectangular una fuente que puedan meter al horno y hacen el queque no importa que no lo puedan desmoldar como quieran lo importante es que hagan este rico queque pensado para navidad ya entonces ahora vamos a agregar toda la preparación horno precalentado 175 180 grados aproximadamente para este tamaño de 50 minutos a 1 hora pero puede ser más puede ser 1 hora 10 1 hora y cuarto todo va a depender de tu horno eso es súper importante si yo les digo 50 minutos es aproximadamente porque puede tardar 1 hora 1 hora 10 1 hora 20 incluso a mi me ha tardado hasta 1 hora 20 un queque en el horno lo importante lo importante es que no lo vayan a abrir antes de media hora después de la media hora y sobre todo cuando ustedes huelan en la cocina algo rico de veras estoy haciendo un rico queque ahí recién ustedes van a mirar van a pinchar con el palito brocheta y van a decir está seco lo saco del horno van casi 50 minutos y voy a comprobar porque huele mucho así que voy a comprobar y efectivamente sabe seco bueno aquí está ahora lo voy a dejar 10 minutos dentro del molde ya vieron recién lo saqué del horno y luego lo voy a colocar en una rejilla pasados los 10 minutos para que se enfríe completamente bien ahora aquí tengo 150 gramos de azúcar es azúcar flor y le voy a agregar jugo de limón son 30 ml como 2 cucharadas y vamos a ir poco a poco agregando el jugo de limón hasta obtener un glaseado entonces ya está listo el glaseado para colocar encima de mi queque o pink cake en este caso y bien aquí está ya está frío y le voy a agregar todo mi glaseado y también tengo unos marrasquinos y tengo de mi jardín hojitas de menta vamos a ir llevándolo para los costados si quieren lo pueden poner un poquito más con un poquito más líquido para que les corra mejor si ustedes quieren o agregar la primera capa que les vea más blanquito y después suavizan el que queda para que corra por las orillas y ahora le voy a colocar unas cerezas marasquinos y le voy a dar un toque de hojitas de menta para que tenga pues el tradicional color navideño y aquí está terminado miren que bello quedó hermoso bueno no lo voy a partir porque voy en este momento a la casa de mi hermana al cumpleaños una pequeña celebración de cumpleaños de mi sobrina Emilia y decidí llevar este quequito de sorpresa de regalo aparte su regalito para ellos espero de verdad que lo prepares y lo disfrutes mucho así como lo hago yo que es muy pero muy rico puedes cambiar el sabor a naranja por ejemplo y ahí podrías también darle un toque de canela porque no y el glaseado también podrías agregar un poquito de canela si quisieras en esencia también podría ser si quieres darle más toques navideños junto a este bello quequito te mando un beso y te pido por favor que me regales tu dedito para arriba que es muy importante para mí que te suscribas al canal y que me dejes tu comentario nos vemos muy pronto si yo quiero en la próxima semana chau chau chau